Vamos a ver, el ácido sulfúrico es H2SO4, ¿vale? Entonces esto se puede descomponer en un hidrógeno y se le quita un hidrógeno y claro, como aquí está neutro, si se va una carga positiva le queda una carga negativa. Pero si ya está el otro H y le ha quitado el 2. No, pero es que esto tiene que tener dos cargas positivas. Esto tiene dos cargas negativas. Si le pones un hidrógeno, ahí está, pero uno nada más, uno nada más, no los dos. Y ahora, si yo cojo esto y le quito el otro hidrógeno, te da con dos cargas negativas. Entonces este puede funcionar de ácido porque te puede dar un hidrógeno, pero también puede funcionar como base porque puede... Perderlo. No, perderlo es darlo, es ácido. Pero si yo a esto le meto un hidrógeno, le meto un ácido, aquí funciona como base, coge hidrógeno. No entiendo, no entiendo que te lia con los ocinos negativos. Es que el ocino no es que sea negativo, es la carga de la molécula entera. No es que los ocinos sean negativos. Entonces lo único que puedo hacer yo más es explicártelo por valencia. No, 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 no. Ya está. Dos por una, dos. Seis, ocho. Y menos ocho, cero. ¿Vale? Entonces, si yo le quito una carga positiva, será más uno, más seis, menos dos. Esto es cuatro por menos dos menos ocho, siete menos ocho menos uno. Por eso tiene una carga negativa. Uno más seis, siete. Cuatro por menos dos menos ocho, siete menos ocho menos uno. Una carga negativa. Y esta que la sufre tiene seis, en el elemento cuatro oxígeno, cuatro por menos dos menos ocho, seis menos ocho menos dos.